Yo no se acabo Mancha de luz y sangre Oh, 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 en un cine negra No veo paisajes más que este mar Y el siguiente me vuelva la vida y el cabellón Y el siguiente me vuelva a salir Muy bien, yo sé que el tiempo se ha vivido Quiero ser lo que no estás Como entiendo voy a ver Quiero ser lo que no estás